El Departamento de Educación ofrece un diplomado en Arte, un diplomado en Lingüística. Lo más importante de los diplomados es que se ofrecen en un ambiente de mucho respeto, en un ambiente académico de búsqueda, de indagación, de innovación, con una metodología participativa. Lo que aprenden nuestros alumnos les sirve no solo en este espacio universitario, sino en otros contextos laborales, en contextos profesionales. Creo que ha sido una experiencia muy bonita poder platicar con las personas, porque todos vemos de diferentes formas el aprendizaje, tenemos diferentes opiniones, pero al final creamos esa comunidad de ideas. El interactuar con los dos diplomados, porque estuvimos el diplomado de Arte y el diplomado de Lingüística, me ayudó bastante para conocernos. Esa calidez con la que nos recibieron fue realmente maravillosa. Ofrecemos un ambiente universitario bastante enfocado en el alumno, en su aprendizaje, siempre con cordialidad, siempre respetando la individualidad de cada uno. Entonces, el aprendizaje se convierte en algo propio y no en algo homogéneo. Te invitamos a que conozcas más acerca de los diplomados que ofrece el Departamento de Educación, el Diplomado en Lingüística y el Diplomado en Historia del Arte. Nuestros diplomados se distinguen porque son facilitados por expertos temáticos en una metodología de educación activa. Visítanos en educación.ufm.edu Visítanos en educación.ufm.edu